La voz del gobierno de Gabriela Cerruti dijo este sábado que el acuerdo alcanzado, el entendimiento, permite proyectar una hoja de ruta de aquí al futuro. Quien también se refirió al tema fue el diputado y economista Carlos Geller, que preside la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara Baja. Si hay algo que tiene de distintivo este acuerdo que se está procesando con el Fondo Monetario Internacional, es que no tiene las fórmulas tradicionales de ajuste que han caracterizado todos los acuerdos que la Argentina y la mayoría de los países del mundo han firmado a lo largo de la historia. Acá no se habla ni de reforma laboral, ni de reforma previsional, ni de privatizaciones, ni de reducción de salarios, al contrario, en el documento que emitió el Fondo Monetario Internacional, dando cuenta del acuerdo, habla justamente de que la Argentina tiene que ir logrando la reducción de su déficit fiscal en un sendero de crecimiento de la actividad económica, de aumento de la inversión pública, de atención de los sectores sensibles de la economía, etcétera, de las inversiones en ciencia y tecnología. Es decir, por eso creo que se trata de un acuerdo que tiene parámetros no convencionales. Acá no hay nada para festejar. La Argentina fue llevada a una situación de inviabilidad absoluta por vía de un endeudamiento insostenible como el que se gestionó en el año 2018. Hoy estamos encontrando un camino por el cual ese feroz endeudamiento, que es una traba absoluta a la posibilidad de desarrollo y de mejora de las condiciones de vida de la gente, se empiece a desandar y pueda ir resolviéndose por vía virtuosa como es la del crecimiento de la economía y los mayores ingresos fiscales producto de esa mayor actividad económica.